No tienes en ti, no tienes en ti, ni corazón perdido, soy ángel caído Y yo, no tengo nada más que ofrecer, si no quieres nada de mi bebé Cortándome los brazos, déjame, no me quieres, no hay nada que hacer Tienes mi corazón, tienes mi corazón, eres mi droga No tienes en ti, no tienes en ti, mi corazón perdido, soy ángel caído Corto mi fe, clonas y perras, los gira en tu cuerpo, te espero que vuelvan No tienes en ti, no tienes en ti, mi corazón perdido, soy ángel caído Y yo no tienes en ti, no tengo nada más que ofrecer, si no quieres nada de mi bebé No tienes en ti, cortándome los brazos, déjame, no me quieres, no hay nada que hacer No tienes en ti, no tienes en ti, no tienes en ti, yo no tengo nada más que ofrecer, si no quieres nada de mi bebé No tienes en ti, no tienes en ti, cortándome los brazos, déjame, no me quieres, no hay nada que hacer No tienes en ti, no tienes en ti, no tienes en ti, no tienes en ti, no tienes en ti No tienes en ti, 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 no tienes en ti